...y lo que hace al ser tan pequeño, entre ellos, cuando dicen que hay mal, ¿vale? Voy a contar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Damos o...? ¿Faltar mucho a Iván? No me ha olvidado, te daré como ni caldo. Así que... Vale... ¿Se acuerda? ¿A ver? Aquí está grabando esta. A ver, vamos a coger unas niñitas, ¿no? Sí. Sí, esa es baja. Mejor. ¡Ay, suyo! ¿Pero a ver la cámara? Y... atrás... Y va a tener un hilo, ¿eh? Claro. Una tigresa de transporte. Además, me la voy a coger mejor. No, aquí vamos a la p Ende. Bueno. Aquí hay que ser mejor. No, aquí hay que ser mejor, ¿eh? Aquí hay que ser mejor. Aquí hay que ser mejor, ¿eh? Empezaré con lo super básico, con actividad que tenemos que tener, con actividad, y después poco a poco... Perfecto. Sí, mejor empezar por lo básico. Te saltas algo igual que... Un poco de polvo... A ver si permita que me apuntes. Sí. Vale. ¿Pensamos? Sí. Un mercado. Sí, te hace un poco. Sí, te hace un poco. Y atrás. Sí, así también ves la pantalla. Vale. Muy bien. Tienes una pantalla, vale. No bastantes. Ojo. De la costería, es no bastantes. O lo que tienes es no bastantes. Ah, porque es no bastantes. Es no bastantes. No bastantes. No bastantes. No bastantes. No bajamos el programa de... No bastantes. Vale. Descargamos desde el soport, y aquí veremos, no al ACP. Hay mucha gente que lo hace desde el grupo. Nosotros no... Yo no lo uso nunca. Yo tampoco. Sinceramente. El grupo creo que es más para el tema de reproducción y contenido, ¿vale? Y puedes hacer algo de cosido y de... Ajá. Pero... No. Vale. Siempre. No va al ACP. Vemos que aquí hay la 5.3 que es la que tenemos. Ahí está. La 2.3. Ahí está el avión, ¿no? Sí. Bueno. Sí, sí, sí. De momento funciona. De acuerdo. Ya veremos cómo lo puedes imaginar. Entonces, ¿vale? Nos lo descargamos, lo instalamos, ¿vale? Y lo ejecutamos. ¿Qué pasa? Vamos a hacer una... Vale. Vale. Entonces, el programa no va a estar... No va al ACP. Es un programa chino. Vale. Os lo digo así. A veces tiene algunas cosas que... Oye, que esto no funciona, esto no va... Cambia de versión. Ahora tenemos la 3.0. Pues, bajamos una. La 2.0. La 2.2. No. Dependiendo de la pantalla y del tiempo en el que se haya hecho, va mejor. En unas... Actualizaciones. Exacto. Vale. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, en el programa no va a estar, ¿vale? Es entrar con un usuario. Avanzar no sé qué. Lo voy a poner en castellano. Por si... Y a ver... Pero luego se tiene que... Me parece. Esas pasuras... Yo lo prefiero en inglés. Pero a mí me da igual, ¿eh? A mí también, ¿eh? Porque, por ejemplo, sistema simple de usuario avanzado de sesión. Eh... ¿Y perdón? Se suena. Por eso. Ponlo en inglés. Es dejo en inglés. Porque después en guardar te pone quitado y cosas así que no entiendo nada. Entonces, entramos con sesión avanzada, ¿vale? Aquí tenemos dos opciones para que os reseña. Un 666, ¿vale? Es el número de la buena suerte en chino. o admin admin en minúscula lo segundo que nos tenemos que fijar este numerito de aquí nos va a indicar cuantas controladoras tenemos conectadas ahora mismo tenemos dos controladoras entonces ya empezamos bien nos las has detectado porque las has metido tú dos USBs claro, pero se tiene que conectar por USB pero las dos a la vez, un USB 1 y USB 2 si yo ahora hago así aparecerá una aparecerá que hay una ahora bajará esto yo no sabía que se podía conectar se puede hacer pero ahora no recuerdo bien como en este modelo en otros sí porque hay como una especie de UAP y va conectada pero en este modelo conectáis dos USBs ¿vale? y es nada y aquí nos va a decir que tenemos una volvemos a conectar ¿vale? y si le damos a reconectar nos va a decir que tendremos dos ¿vale? una y dos uno y dos ¿vale? puerto dos HAP cuatro ¿vale? y puerto dos HAP cinco ¿vale? ahora vamos a saber cuál es cuál entonces tenemos muchas funciones en el logostar el logostar es muy 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 extenso ¿vale? y hay cosas que ni yo he tocado ¿vale? lo que nos va a interesar más ahora es poner en marcha la pantalla ¿vale? calibrarla hacer las líneas y que la pantalla se vea lo mejor que se pueda ¿de acuerdo? entonces empezamos este es uno de los botones que vais a usar screen configuration ¿vale? le dais y aquí nos dice si tenemos una ya nos va a poder grabar por de poco o por de poco ¿vale? ahora nos va a decir oye ¿cómo quiere la cuatro o la cinco? empezamos con la cual la primera ¿vale? no pasa nada ¿vale? y next bien aquí tenemos tres pestañas ¿vale? segunda que es esta ¿vale? bueno es una versión yo lo entiendo como entre ordenador y controladora ¿vale? controladora entonces aquí es donde podremos tocar el tema de resoluciones y también el tema de backup o redundancia ¿vale? y controlador tres iBincar que son las tarjetas receptoras las tarjetas receptoras es cada uno de los cables contiene una tarjeta receptora en este modelo y en el 90% de lo que caso ¿vale? es como cada tarjeta receptora ¿vale? entiende el módulo al que va conectado es decir no va a estar es lo podemos entender como si fuera Android Android funciona en Samsung funciona en Xiaomi funciona en en muchas ¿vale? pero claro se le tiene que decir a Android que teléfono funcione ¿vale? tiene en watch no tiene en watch tiene lo que sea ¿vale? pues aquí pasa lo mismo aquí con todos estos valores se le hace entender a la a cada una de las resibings que cada módulo tiene pues tanto por tanto que este es ese tipo de chip de color que ¿vale? esto no se toca ¿vale? ¿lo coge por el actual de la... podemos podemos cargarlo y enviarlo pero nunca modificarlo los parámetros no se tocan nunca importantísimo ¿de acuerdo? ahora os explico o sea regular e irregular regular que es parámetros no no después después os explico pero más que rato os estoy haciendo algunas de parámetros vamos por y es así esta es la que damos a los parámetros ¿vale? entonces vamos a hacer una cosa ¿vale? ah claro pero no lo vais a perder y no lo vamos a ver y me hace igual no pasa nada vale entonces aquí os va a salir una pantalla en blanco la primera vez que si lo queráis configurar que dice no hay pantalla configurar pantalla ojo ¿vale? entonces aquí tenemos en este en este en esta pantalla lo tenemos que entender como dos pantallas ¿vale? ahora mismo tenemos una pantalla que está arriba de todo que es la que hemos cosido así ¿vale? y otra pantalla que sería todo a las otras ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? si estas dos pantallas estuvieran separadas y quiero mostrar lo mismo ¿vale? cantidad de pantallas pondríamos dos ¿vale? y así daríamos el puerto uno dos tres cuatro de la primera a una pantalla y el uno dos tres cuatro a la segunda o podría incluso mezclar ¿vale? pero no ahora tenemos una gran pantalla que por el tamaño de píxeles necesita los controladores ¿vale? ¿cómo sabemos que necesitamos los controladores? porque claro nosotros podemos llegar a una instalación montar pantalla aunque bonito que viene con un controlador y decir no es la controladora me dice que excede hay un número que esto si queréis hacer un tapu o lo que sea de esto ¿vale? es este número 655 360 ¿vale? 655.360 este ¿vale? es el número de píxeles que un puerto un puerto ¿vale? en no gastar puede contener os lo explico si nosotros tenemos una una pantalla de yo que sé que vamos a poner 720 x 640 píxeles ¿vale? siempre hablando de píxeles 720 x 640 son 460.000 podemos utilizar un puerto ¿vale? que decimos vale y ahora queremos una 1920 x 1080 píxeles siempre el píxeles son 2 millones ¡ojo! aquí te pasas el de bastante lo dividimos entre 655 360 vamos a necesitar como mínimo 4 cuartos 3,1 ese 0,1 va a quedar al aire entonces ¿vale? pero eso es más de lo que nos para mí lo que nos habíais dicho era que era 1920 x 1200 ¿no? una patruladora sí por 1.200 ¿no? que no son 2.300 4.000 claro de 4 a 576.000 que no son 600 ¿no? o has equivocado si tú haces en lo que nos habíais dicho que era 1.555 360 por 4 son 2.621.000 repártelos como quieras es así es así es más que 1920 x 1200 algo más pero ahora te voy a enseñar por qué decimos eso ¿vale? o sea el número bueno es lo que nos has dicho 4 puertos de esas 600 cada puerto puede contener 655 360 eso es como norma como norma teórica porque ahora os voy a enseñar otra cosa ¿vale? es que sobre todo los fabricantes hacen tampoco no 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 yo os puedo hablar de nova lo que sé yo de nova no sé si no sé bueno es que ahora te ha sido nova que ahora antes había pero no esa sí va a ser una filosofía en los 600 un 98% y te dejo un 2% porque no me sé todos los modelos ¿vale? pero todos los puertos todos 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 los puertos que al menos comercialmente yo pueda conocer ¿vale? que son algunos es esa filosofía cada puerto puede contener 655 360 ahora eso es muy teórico eso es sobre papel ¿vale? que por aquí van los cenos imaginaos que decimos vale cada cabinet aquí mismo ¿vale? otra de las normas que tenemos que saber es qué pantalla estamos utilizando qué pantalla vamos a instalar sabemos que cada cabinet ¿vale? tiene 200 píxeles por 200 píxeles si fuera automóvel sería millones de cientos 168 en un 2,4 por ejemplo 2,4 no 2,4 es 204 168 es 2,9 ¿vale? siempre sale el número de píxeles por cabinet entonces la cosa está en en este modelo tenemos 200 píxeles de base con 200 píxeles de altura ¿vale? bien entonces por cada puerto ¿cuántos cabinets puedo yo manejar? ¿vale? lo contamos calculador 655 360 dividido entre ¿cómo? ¿de la denominación? bueno 200 200 son 400 2.000 ¿no? bien 200 mil vale 40.000 40.000 son 16 con 3 cámaras ¿vale? perfecto ya os voy a poner un ejemplo donde en 16 por 2 son 32 no pues vamos a poner unos 30k ¿vale? esto lo voy a hacer aquí ¿vale? como que me hay como recordad hago una segunda pantalla más que nada para no perder el vacío ¿vale? imaginaos que tengo 12 bueno 19 k 8 9 va un 9 ¿vale? aquí tenemos un 9 hemos dicho que carajo que carajo eso es ¿vale? ¿qué ¿no? ¿no sabías qué es? ¿coda la vida? la vida la vida la vida yo sabía esta ¿vale? bueno ¿qué es una pantalla? ¿qué es una Entonces, ya hemos dicho que son 16 cabines por puerto en este modelo, muy bien, entonces le ponemos primero 200 y 200 y nosotros empezamos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, muy bien, ahora nos vamos al punto 2 y empezamos aquí, pin, 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 12, 13, 14, 15 y 16 y así vamos siguiendo, esto nos va a dar un ator que, vamos, ¿por qué? Si yo le he puesto 16 cabines, ¿no? Tenemos que entender que la controladora, esta amiga de aquí, ¿vale? Entiendes sobre el cosido por una base y una altura, y aquí mismo tenemos dos alturas y dos bases, y lo que te va a hacer esta amiga es, a ver, tú me has cosido esto, pero yo lo que necesito es un rectángulo entero, y me va a coger, de aquí, aunque después, no los use, pero me va a coger que estos son 400 píxeles más, si lo he conocido bien, sí, no, 600 píxeles más, ahí ya nos va a decir la controladora, aquí no, que es por eso que nosotros decimos, sí, pero siempre, filas enteras, exacto, rectángulas, ¿sería algo más que 9, 20 por 10, 200? Puede ser que sí, pero ¿qué añades? 200, ¿y cómo añades 200 más? De esta manera, siempre coincide el tiempo, siempre pierdes, siempre pierdes, exacto, o sea, en ese caso perdería 3 por 40 mil, ¿y vuelve? En ese caso, por ejemplo, me han dicho que pierdo esos 3 paredes, porque no están en la misma vertical, ¿no? Uno, dos, uno, dos, uno, no es que los pierdas, es que en el puerto uno, a 20 euros, o sea, no se te van a ver, ¿vale? Pero ella los necesita para cuadrarse, ¿vale? Entonces... Sí, que nosotros no lo vamos a multiplicar, pero ella sí lo va a multiplicar. Exacto, porque ella siempre trabaja con una base de matura, con un rectángulo, un cuadrado, regular. O sea, que ella está contando, en este caso, 40 mil más por ese, o 40 mil más por ese, o 40 mil más por ese, que tiene un caudio... Exacto, bueno, sí, está contando 120 mil más, nosotros... Exacto, exacto. Exacto. Y por ahí te pasa. Ese es el margen de error que decíamos, es más que nada, claro, a una persona que no se le explique todo esto, ¿vale? Se le dice, oye, a partir de aquí, ¿vale? Y no te muevas de aquí. Ahora yo os estoy explicando que sí, que tenemos que... que tienen razón, pero que se puede jugar un poquito más, pero bajo unas normas. Y estas son las normas. Cada puerto es 5, 5, 3, 60, pero... Pero la imagen se veía bien. No. No se veía bien. No, 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 no. No es que tienen escuadro de errores, no es que tienen escuadro de errores, no es que si te vas a... a Sedna Hardware... No, 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 no. O sea, tú te vas a mover el loco y dices, oye, me conecto 16, y he hecho el cálculo, oye, anda, porque no me... ¿vale? Es por eso. Hombre, yo creo que nunca se me hubiese ocurrido hablarlo así. Yo, hombre, miren, uff, a mí, a otros... Hasta en Diego ahora lo he visto yo. Muy nunca. Vale. Claro, si tú coges esto y dices, no, no, 9, 10 y 11. Ya. ¿Qué te va a hacer? Esto, y esto, y esta. Sube el cálculo 11. Ya. ¿Vale? Ya. Entonces, esa es una de las normas que, sobre todo, para la pantalla de grande, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta. Hay que ser muy atravesado porque ya te ponen los dibujitos a la izquierda. Pero no hay ninguno en diagonal, ¿no? Así que bueno. Claro, bueno, sí, pero igualmente... Sí, pero sí, sí. ¿Tú puedes coserlo como tu...? Sí, sí, por poder, sí, claro. Sí, sí. ¿Vale? Pero y la recomendación de cosido, ¿cuál es? Recomendación de cosido. Siempre regular, ¿Vale? Y, digamos... A ver cómo lo explico. Es preferible hacer esto, perdón, ¿vale? Y aquí ya una, ¿vale? Y aquí otro cuerpo que va a hacer los de antes. o también lo que se puede hacer es... Si vosotros hacéis esto... son 5, 15. Esto sí funciona. Aquí ya estás cogiendo casi el máximo. El 16. Estoy utilizando 15, pero ya regular. No te va a coger toda la pantalla para poder funcionar. ¿Vale? Siempre que vas por rectángulos... Exacto. ¿Regulares? Sí. Bueno, yo les llamo regulares, no sé si es correcto. Bueno, rectángulo siempre regular, ¿no? Claro, por eso. Pero, como lo he hecho antes, tiene dos bases y dos alturas. ese, sí. Entonces, ya no son rectángulos. Es otra forma. Exacto. Aquí has dicho no te está cogiendo 15, no 16. ¿Por qué 16? 16 es el máximo. 16 es el máximo. 18 es el máximo. ¿Vale? Ahora me está cogiendo 15, no lo quinto al 16, pero no puedo más. No le puedo meter... Si me te se pongo, ya no va. Claro. ¿Vale? O metes dos filas de ocho, por ejemplo, de lleno al ocho, la más, y te vas a la izquierda. Aquí ya el ingenio del técnico. No, 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 no. En vez de hacer esto, pues, aquí ya estaría bien. Por ejemplo, estás al máximo. Dos, tres, cuatro, y claro, después necesitarías otro y otro. Son seis. Seis puertos. ¿Vale? Pero que bueno, en este caso, yo ahora aquí he ganado un cabine en este cosido, ¿vale? Pero después lo estoy corriendo en otros dos, porque es que tengo que hacer la fila del 9 en la columna del 9. Entonces, ¿vale? Sí, es buscar que sea algo más en el montaje. Exacto. Normalmente nosotros no vamos a hacer tan grande. Cuatro y medio por cuatro y medio, ¿qué es eso? No vamos a hacer. Nosotros lo que haremos ya cuatro y medio. Sí, sí, que no vamos a hacer. Y si no, los puertos. O más pequeño. Que nos sobran cuatro kilómetros. No vamos a hacer esta, pero son siete. ¿Qué hemos dicho? Porque eso es un cuadrado, ¿sabes? Eso ahí, ¿qué vas a hacer? Eso no vas a hacer nunca. Cuatro y medio son ocho. Ocho. No, no, Esto es lo que está. Ah, sí. Pero eso que, aunque parece un rectángulo, en realidad es un cuadrado. Eso es un... No, es un cuatro y medio por cuatro y medio. Bueno, nueve módulos por nueve módulos. cuatro y medio por cuatro y medio es un cuadrado, justo que eso no lo vas a hacer nunca. A tres puertos. Claro, ¿qué pasa? Si necesitáis tres puertos, ah, no, bueno, tres puertos, podéis hacer tres puertos y te va acá. Una, te enseñan y otra, te va acá. Vale, ahora os lo enseño a cómo. Vale, entonces, eh, vamos a hacer una cosilla. Pin, pin, pin. Aquí los palos. Ahí. Vamos a coger el cinco. Vale. Y lo vamos a poner un poco mejor, por ejemplo, yo aquí lo que hubiera hecho, además, 15, alímité, aquí. Vale. Lo que podemos hacer... Lo has cambiado tú. No, no. A ver, o bien. Ah, no. No quiero tocar nada físico. No lo tenéis montado, ¿vale? Sobre todo eso, después ya, si querés, el tema de físico, pero yo aquí creo que me hubiera hecho el puerto 4 de esta, de la de arriba, de 5, lo hubiera conectado a la de abajo, porque así quieras, 3 y 2. Más equilibrado, por haber equilibrado, pero bueno, lo habré hecho para, pues no sé, cambiando igual un P y P o algo, porque cuando usas dos, ya lo conozco, es que con el P y P y cosas lo hagas con otro equipo externo. Claro, exacto. Probablemente, este, también, si está jugando un P y P, sí, pero si lo tiene dividido en casi 2, no puedes moverlo a matar su viejo, te condiciona eso, claro. Pero, aquí es, cuando tengo que buscar, cuando nosotros estamos en, consigo la pantalla aquí, tenemos dos, ¿vale? Bueno, si queremos, por ejemplo, yo si controlo, o sea, si quiero poner un P y P desde una, o si quiero hacer el control de una, esto se me va a hacer, ¿cómo? ¿Veis? Aquí, ¿veis? Porque yo estoy controlando solo la del puerto 5, que está aquí arriba, ¿vale? Ahora, la manera, no me acuerdo yo, ya lo puedo buscar, ¿vale? Quieres que te pongan, se me entra uno y dos, y tú puedas controlar las dos, desde el mismo, porque ahora tengo que ir cambiando. Ahora he conectado esta, ahora he conectado esta. Ahora he conectado esta. Ahora he conectado. ¿Entendéis? Claro, claro. Solo quiero. Bueno, ya sé, yo no conseguí hacerlo. Tampoco... Ahora... Investigo, pero vamos. Investigo y verlo después. Y claro, y tú aquí, ya tendrás toda la pantalla. Semicard 1, pues el puerto 1, el puerto 2, el puerto 3. Semicard 2, el puerto 1, el puerto 2, el puerto 4, lo que necesites, ¿vale? Y además, en el tema de la redundancia, también será menos complicado hacerlo, ¿vale? De esta... de esta pestaña, también os quería explicar una cosilla. No sé si lo necesitaréis una vez, pero esto va muy bien. Sabéis que se puede poner, por ejemplo, hay modelos que hay cabinetes de 1000x500 y otros de 500x500. Es el mismo modelo que pueden ir juntos. Ah, ¿de acuerdo? En este caso no pasa. Pero, ¿cómo se haría esto? Por ejemplo, tenemos un 2x2. Vale. Aquí... Aquí pone white guy, ¿vale? Ancho y alto. Perfecto. Vamos a poner, pues mira, 128x128. Sería una 500x500, ¿vale? Cosemos desde aquí. Ahora, imaginaos que la pantalla es de 1 y medio. Ya hemos cosido del medio. Y ahora que vamos a hacer el 1, digamos. Aquí podemos ir. 2x56. Y volvemos a quitar. En white. Ya ha cogido 2x56. Vale. Vamos. Y ahora hacemos el 1. Haciendo lección. 2x56. 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 Y si... Por ejemplo, un cabinet de la media 309... Se puede. Se puede. Se puede. Totalmente. Ahora, visualmente... Ya, como faldón o como alguna cosa, como un logo, como algo... ¿no? Como un... Un mostrario, digamos. Si puedes mostrar la misma imagen a 1.5, 1.9, a 2.5, 2.9, a 3.9, a 10... Lo que tú quieras. Pero... Si tú las cosas no das, ¿vale? Y todo eso no va a estar, digamos... Se podría hacer. Así, ¿no? Si. Como las montas, las encima de las otras. No, no. Hombre. La lateral... Por ejemplo, esta. Esta se llama... Absent Polaris. Vale. Es el... El modelo. Pero Polaris no solo tiene 2.5, tiene 2.9. Tú, ahí. Donde tú quieras, puedes poner un cabinet de 2.9 y vas a ver la diferencia de 2.9. Los anclajes y todo es lo mismo. Entonces, tú desde aquí le dices, vale, si. Uno es de 200 y el otro es de 128. 168. Perdón. Si. En el nivel va a haber una mucha mejor resolución y justo en el de encima se va a ver menos. Claro, claro. Por eso. O sea, no tiene mucho sentido el tema de show off de... Sí. En eventos. Exacto. Pero te voy a mostrar lo que tiene, yo que sé, alguien que dice, no sé... No sé... ¿Cuál mejor? Es decir, veo un pantón... O hacer un pantón, ¿no? Hacer un... En algunas situaciones he visto, pues... Imagínate, pones la imagen del gusto siempre a un lado. Y tienes que ser allí la persona y la definición... Eso ya, exacto. Imaginación. Más que nada os digo qué es lo que se puede hacer. ¿Vale? Entonces... Muy importante. Muy, 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 muy importante. Este programa no tiene suficiente en enviar, sino que le tienes que decir que has enviado. Y guardado. ¿Vale? Nos vamos primero... Hemos analizado la... Nuestro cosido y tal. Sí. Nos vamos a hacer tu hardware. ¿Vale? Que está ahí. O aquí. El botón en verde. ¿Vale? Y esto lo que hace es enviar de aquí... Aquí. Ahora. ¿Qué pasa? Si yo después apago. Y vuelvo a encender. Se ha perdido todo. Porque yo suelo enviar. No lo he guardado. ¿Vale? Eso nos va bien cuando trasteamos. Y trasteamos demasiado. ¿Vale? Pues, ¿qué? Le he cagado. Apaga, vuelvo a encender y empiezo a despejar. Menos mal. En la instalación. 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 Ahora ya está. Apaga. En la instalación. En el cosido. En la instalación. En el cosido. En el cosido. En el cosido. En el cosido. ¿Vale? Que está abajo. ¿Vale? Os arrastre a ti que me va. Para crimen para la llena de la... ¿Eh? Solo he de la vista. Solo he de la vista. ¿No? Ah, sí. Pero es eso. Ah, bueno. Que no vaya a acceder bien cosas. ¿Se va con Rubén? Con Rubén no. Se va con Ander. Ander igual. Sí. Rubén está en Ander. Pero si uno de los dos se va a ir con Rubén. Rubén no. Con José. El otro con Rubén. El otro. El otro se va con Rubén y luego. Sí. Ah, luego más tarde. Sí. Me ha dicho Rubén que aguanta. El otro. ¿Alguna preguntilla en Skin Connection? No. Es que... Bueno. Ya lo veréis. Exacto. Después. O sea, cuando queramos configurar la pantalla, la primera es Skin Connection. ¿De acuerdo? La pantalla se nos verá este cabinet multiplicado por todos los cabinets que tengamos. O sea, este cabinet de aquí, que es el primero. O perdón. El primero es este. ¿Vale? Eso. Vale. El primero es este. Se verán este cabinet multiplicado por todos. Hasta que no hagamos la... El cosillo. El cosillo. ¿Vale? Ah, una... Otra cosilla. Me decían, claro, es que la salida pone aquí y la entrada pone aquí. Sí. No, no, no. Esto es Sending. Que viene de la Sending. Y el de Exit. Que sale. No es entrada y salida. ¿Vale? Sending y Exit. Por supuesto. ¿Vale? Entonces... Skin Connection. Vamos. ¿Vale? ¿Vale? Desargar. Esto es lo que os he contado. ¿Vale? ¿Vale? De que... ¿Vale? 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 Ahora, lo que puede pasar es que algún cabinet o alguna cárcel de la recepción pierda la costura. Entonces, nos vamos. Está suelto. A la configuración. ¿Vale? ¿Vale? La obtenemos y la guardamos. ¿Cómo la obtenemos? Una manera fácil. Vemos que, por ejemplo, el mercado funciona. ¿Vale? 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 Le damos a leer. ¿Vale? 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 Perfecto. Y aquí vemos cómo han cambiado cosas. ¿Vale? Y aquí nos dice, por ejemplo, regular y regular. Es indistinto. Es indistinto. ¿Vale? 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 No sé qué. Lo voy a ventilar. ¿Vale? ¿Vale? Lo a Tronfire. O cogemos. Como he hecho yo. ¿Vale? O desde el archivo. ¿Vale? Cogemos el archivo. ¿Vale? Cogemos el archivo. Y decimos. Vale. Envía a la resectora. ¿Pero qué pasa? Aquí tenemos. Cojón y medio a resectora. ¿Para qué digo que lo quiero enviar yo todo a todas las resectoras? Tenemos o todas las resectoras o especifican las resectoras. ¿Vale? Y después. Seleccionamos. Vale. Tipology. Esto no sé cómo decirlo. Sí, sí. Ah, sí. Aquí es donde quiero yo llegar. ¿Cuál es el tercero, el cuarto, el quinto? Selecciono. El cuarto, por ejemplo. Y lo envío. Puto, puto. ¿Vale? Y así. Seleccionamos qué cadena me está dando ese fallante. ¿De acuerdo? No sé. Ya lo veréis. Es, yo que sé, un cadena que pierde dos colores. Que hace como un mal en negativo o va a líneas. Es que pierde la configuración. Y depende de qué parámetro lo pierda. ¿Vale? O esté multiplicado por lo que sea de aquí. Te va a hacer unas cosas claras u otras. ¿De acuerdo? No. No, no sé si se vale. Es que... Bueno. A veces pasa. Al ser electrónica a veces pasa. ¿Comunicaciones? Exacto. Ah. Es no una cuarentena de esas cuarentenas. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. El tema de... Es importante tener un pixelapixel, ¿vale? ¿Qué quiere decir un pixelapixel? Si yo cojo el button de aquí... y hago un recuadro de 20 píxeles por 20 píxeles, yo quiero que allí se vean 20 píxeles por 20 píxeles. ¿Cómo lo hacemos? Que el 1920s sea el mismo que este. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, lo que estoy reproduciendo que ahora mismo es este monitor, que es 1920x1080, salga por aquí y saldrá hacia la pantalla. Que lo gestione esta amiga de aquí con 1920x1080. ¿Cómo se variaría esto? No te variaría si no haces esto. Es igual con la pantalla. Exacto. Ojo, yo puedo tener un 1920x1080, como ha pasado alguna vez que alguno ha trabajado en 4K, ahora tiene esto a 400, porque la pantalla es así y no ve los, ¿vale? Tú le estás dando un aumento de 400. Y dices, no, no, sí, es que está fixa la píxeles, pero es que no lo veo fixa la píxeles. Porque tiene un aumento, ¿vale? Ojo con momento. Entonces, nosotros ponemos lo que nosotros decidamos dependiendo del contenido. Si es que tiramos desde el ordenador, ¿vale? Y aquí lo variamos. Aquí tenemos alguna lista, ¿vale? Hay esto que se llama custom, custom resolution, que la función es escalar, pero no escalar muy bien. Esto es una controladora, no una escaladora. Te la estáis escalando de una manera que no funciona bien, ¿vale? Por eso necesitamos una escaladora física, ¿vale? Bueno, física, es digital, como todo, pero, ¿vale? Entonces, nos dejamos de custom y siempre vamos a temas estándares, ¿vale? Tema de redundancia. Para qué utilizamos la redundancia. Hemos tirado cuatro puertos, por ejemplo. Bueno, en este caso cinco, pero vamos a decir cuatro, ¿vale? Y es un evento que es importante, bla, 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 bla. Y necesitamos que no haya fallos, ¿vale? Y si hago un fallo, solucionarlo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que uno de los cables del puerto, o se desconecte, se corte, pase alguien por encima, lo que sea. Utilizamos la redundancia, que no deja de ser. Y os lo pongo aquí, así, porque es más fácil verlo en imagen que explicarlo, ¿vale? No sé si se ve bien. No, menos, ¿no? Cogemos la escaladora, bueno, la controladora, perdón. Y utilizamos el puerto 1 y el puerto 2, ¿vale? El puerto 1 y el 2, ¿vale? Y esta va a ser donde la controladora indique la señal a la pantalla, ¿vale? Y utilizaremos la redundancia con los otros dos puertos, ¿vale? Uno para cada puerto que hemos utilizado señal. Redundancia se necesita un puerto por cada uno de los puertos de señal que hemos utilizado. Si hemos utilizado dos, necesitaremos dos. Si hemos utilizado cuatro, necesitaremos una controladora más de utilizar cuatro puertos, ¿vale? Eso es normal, ¿vale? Entonces, ¿cómo se lo ve? Yo viéndolo por aquí, pi, 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 pi. Y la redundancia va, y os vuelto que ya asignaremos, cuando os quitaré, ¿vale? Al final de todo. ¿Por qué? Porque si se corta el cable de aquí, él, ella, ya directamente haga esto. ¿De acuerdo? Y lo mismo para el otro puerto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se configura? Nos vamos aquí a redundancia, ¿vale? Y ya, con la... ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Perdón. Perdón. Con la pantalla cosida, ¿vale? Ya llevamos el puerto de la... de la señal y demás. Nos vamos aquí a redundancia y le decimos, va, añádeme una redundancia F. Ojo. ¿Cuál va a ser la Semicard que utilizas para el primario? La 1. ¿Vale? ¿Cuál va a ser el puerto de la Semicard que utilizas para el señal? La 1 también, lo hemos visto antes, ¿vale? Ahora, ¿cuál va a ser la controladora Semicard que utilizarás para la redundancia de ese puerto? Ahora mismo la 1. Pero podría decir, si tuviéramos las 2, la 2. ¿De acuerdo? ¿Y cuál va a ser el número del puerto de backup? Pues, el 2, por ejemplo, que conectaría aquí en el puerto 2. Y lo utilizaría al último, al de la izquierda. ¿De acuerdo? Claro. Pero tiene más sentido igual hacer backup con otra controladora, ¿no? Dependremos. Lo que te falla, si te falla la 1 porque se juegue electrónicamente la 1, tienes la 2, ¿no? Claro. En cambio, si estás mezclando puertos, haces el puerto 1 de la primera y luego el puerto 2 de la primera de backup y se estropea una de ellas, se te va a tocar la cabeza, ¿no? Claro. Aquí, la cosa es jugar con las probabilidades. Es decir, tengo menos probabilidades de que se me vaya la pantalla de garete si lo divido entre 2, ¿vale? Pero una de principal y otra de backup. ¿Qué es lo recomendable? Es lo recomendable siempre y cuando la necesites. Si tenemos una pantalla de metro medio por dos, es un poco pelogrullada al comprar dos electrónicas, ¿vale? Para una pantalla que puedes utilizar en dos puertos. Es verdad que si yo, si al cable de la luz y se va la controladora, adiós. Pero bueno, se tiene que jugar un poco con lo que necesitamos y, ¿vale? Pero tú te haces una en el tercero. Pero yo te voy a hacer 4 más 4. Exacto. 4 más 4. Una de señal y otra de backup. Vale. Pero él decía, en el caso de que se estropea un cable, que lo pisen o lo que sea, para que te haga la herramienta con el mismo equipo. Sí, sí. Sobre todo, si es de rental, los cables, al ser en el J45, a los dos días, a los dos seis días, a... A ver que hay un... Vale. Sí. Y puede ser que cuando lo conectes, funcione todo perfecto y pase a alguien. Lo mueva un poco y... Hostia. Y ahora que ha pasado. ¿Vale? Y pase encima, en medio del evento. ¿Vale? Entonces... Y el cambio... Es instantáneo. No se nota. ¿Vale? Como máximo, 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 hace como un poco. Ya, pero instantáneo. No es nada que tengamos que venir aquí y decir, vale, ahora sí la de backup. Es instantáneo. Es instantáneo. ¿De acuerdo? Todo lo que os estoy explicando también está en el tutorial este que he hecho, ¿eh? Como si después lo distribuye o lo que sea. Vale. Y en tema de configuración, así para que se vea tal y como la tenemos ahora, ya estaría. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora... Pero nosotros... Ah, bueno. Perdón. El tema del brightness. Eh... Vale. Bien. Aquí tenemos un 60% salado y 60%. Se ve igual, ahora sí. Se ve igual. O sea, debería haber igual. Igual. Aquí podemos jugar. Sí. Y cuando tocas ahí... Claro, claro, claro. No está allá. Y uno de los dos montes. Es... Uno los bajamos en el otro. Eh... Para que no se vea tan roja. Tan... Bueno. Adelante. 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 Nos vamos a... Adelante. Y aquí podemos jugar con la mano. Temperatura de color. Claro. Vale. Y... Esto del panel... Pero... Temperatura de color. Y aquí podemos jugar un poco. ¿Vale? Eso ya. Vamos. ¿De acuerdo? Sí. Ahora... Tema de calibración. Bien. Eh... Acuérdeme. ¿Alguien sabe algo de calibración? De cómo... Gestiona ahí el tema de calibración o algo? Vale. Os lo explico. Porque esto necesita historia. Eh... Cuando... Se... Crea una pantalla. Se manufactura una pantalla. Lo que hacen los chinos. ¿Vale? Es... Se ponen... En una cinta. Y venga. A producir leche. Los leche no dejan de ser diodos. ¿Vale? Que dependiendo del... De la... De la... De la... De esto de silicio. Digamos. De la cantidad de silicio que tengan. Darán un color u oro. Entonces. Ellos van haciendo. Y los van testeando uno por uno. En una maquillita. Y te dicen. Vale. Pues tipo 1. Tipo 2. Tipo 3. Tipo 4. Tipo 1. Tipo 2. Los juntan todos los tipos iguales. Y los pone en una pantalla. ¿Vale? Porque los blancos van a ser más o menos iguales. Entonces. ¿Qué pasa? Coge todos estos leds. Y los ponen. En módulos. ¿Vale? Del mismo tipo de leds. Que más o menos van a dar. El mismo blanco. Y los ponen en módulos. ¿Vale? Y que se dan cuenta. De que ahora. Haremos muy bien. Muy blanca y tal. Por si le damos aquí. Vale. Ay que bien. Os lo voy a poder. Ya pasa. No se si veis una diferencia. Si. Si. La parte de abajo se ve muy pobre. Vale. La de arriba se ve como arenoso. Como. Eh. No nítido. No. Yo le llamo arena. ¿Vale? Entonces. ¿Qué pasa? La parte de arriba. No hay calibración. ¿De acuerdo? Cada led. Da lo que da. ¿Vale? Nosotros. Desde. Desde el programa. Le decimos. Que de. Tantos voltios al led. Porque es un blanco. Por ejemplo. 100%. Y os da lo que da. Ahora. Existe la calibración. ¿Qué es la calibración? Cada módulo. Y entiendo. ¿Cómo módulo? Cada cuarto. Exacto. Cada cinco. Cada cinco. Cuatro. Ahí también. Cada uno de estos. ¿Vale? Lleva pues. Eh. Cien leds por cien leds. ¿Vale? Porque es un cuarto. Entonces. Los de de hecho son iguales. Son muy parecidos. Lo más parecido es posible. Pero no son iguales. Por eso. En la parte de arriba. Se ven diferentes. Se ven como arenilla. Un led. Da un. Blanco más azul. Otro. Da más cálido. Otro. De acuerdo. Entonces. ¿Qué es lo que hacemos? En fábrica esto. Le ponen una máquina. Hacen como una especie de. Cien o algo así de fotografía. ¿Vale? Bueno. Y lo que hace es. Es muy bueno. Porque. Lo que hace es. Coger todos los leds. Que están como desequilibrados. Cogerlos todos. Y poner. A la intensidad más baja. Que se haya. Podido obtener. De algún led de aquí. Entonces. El más malo. Igualar al más malo. Exacto. Porque claro. El más malo nunca va a poder. Llegar. El más malo. Hacia arriba. Entonces. Es mucho más fácil. Llegar hacia abajo. Y menos perjudicial. Para la pantalla. Entonces. Lo que sí que es verdad. Que perdemos. Un pequeño toque. De brillo. Pero lo que ganamos es. Que se vea. Todo igual. Sin arena. ¿Vale? Y esto va por módulo. Por módulo. Por este cuarto. ¿De acuerdo? Cada módulo. Tiene su. Calibración. Cuando nosotros. Vamos. Y lo ponemos. Y lo ponemos. En el cádine. Y debe ir a un cádine. A la razón. A los cuatro módulos. ¿Vale? ¿Vale? Mira esto. Se me da cuenta. Se me da cuenta. Se me da cuenta. Se me da cuenta. Entonces. Lo que hace. La receptora. Es leer. Las calibraciones. De esos cuatro. Y crear. Un único. Fichero. ¿Vale? Con esos cuatro. Entonces. Ese. Pichero. De la receptora. Es el que yo voy a mostrar. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si yo ahora. Conjo ese cabinet. Y lo coloco. Por aquí la mitad. Se va a ver. Igual que el de arriba. ¿Por qué? Porque la receptora. De ese cabinet. Por ejemplo. ¿Vale? Estará trabajando. Con la calibración. Con la calibración. Del módulo que post ahí. Y el módulo que post ahí. Lo van a post aquí. ¿Entendéis? La curiosidad. Entonces. Lo que tenemos que decirle. Es. Por ejemplo. Vosotros. Estás formando. Trabajas. 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 Y tenemos. Trabajas. Como la Entonces, nos vamos a Module Flash, ¿vale? Si le damos a Flash Check, nos va a leer todas las Recybings y va a detectar si hay errores, no hay errores, si me las lee bien, ¿vale? No lo voy a hacer ahora porque hay muchas, ¿de acuerdo? Y va a tener, nos va a coger mucho tiempo, pero aquí podemos hacer para toda la pantalla, ¿vale? O, como antes, seleccionar por tipología, ¿de acuerdo? Claro. ¿Qué estamos utilizando ahora? Estamos conectados al de arriba solo, pues le decimos, mira, por ejemplo, al segundo, ¿vale? Al segundo, por ejemplo, que sería el de allí, ¿vale? Como te he cambiado, imaginaos que le he cambiado allí el módulo, ¿vale? Con te he cambiado el módulo, coge los cuatro y mira la calibración de los módulos. New Calibration Coffee Science, módulo Calibration Coffee Science, ¿vale? Eso lo que va a hacer es leerlo y ya lo veréis bien. Entonces, una cosa, como antes, es enviar y otra cosa es guardar. Entonces, primero lo miráis, que solo es vista, ¿vale? Después lo salvamos, ¿vale? Y luego volvemos a salvar. ¿Vale? ¿Sí? Entrae la diversión. Es un poco difícil leer, pero... ¿Alguna pregunta o algo? El tema de la diversión. Sobre todo cuando cambiéis los módulos, porque uno está mal, o se ha roto, o se ha caído, o lo que sea, lo tendréis que hacer, ¿vale? Esto. Esto está cogiendo solamente de un único módulo, ahora ha dividido las cuatro piezas de cien por cien píxeles cada uno, que se llaman uno, uno, dos... Exacto, cuatro. Y dentro de esos cuatro, va a hacer del uno, dos, la lectura. O solamente... O de los cuatro. De los cuatro. Aquí hablamos de cabinet. Como tienes marcado ahí, no es que haga solo de ese, sino que... Solo hará del segundo cabinet. De segundo, pero de los cuatro... De los cuatro módulos, sí. Porque necesito... Porque... Aquí lo que te muestra es el archivo de la resaibing. Y la resaibing siempre necesitará la lectura de los cuatro. Entonces aquí no te da... No te deja decidir. Ya. Y al que esté mal, le va a guardar la información de los cuatro. O sea, el coge del uno... No, claro. El que esté mal, le va a guardar afuera. ¿Vale? Y tú le vas a un módulo... Es un cabinet de cuatro módulos. Vale. El número es... ...la calibración de la resaibing. O sea, te vas a uno que esté bien, te ha librado, y lo lees, y se lo manda a hacer eso. No, 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 no. Es... Lo que vas a leer es la calibración de ese propio módulo, que ya está abierto, que es el número de un módulo, que tiene una buena calibración, y lo va a mirar a la resaibing. Y la resaibing es todo. ¿Vale? 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 El que está mal, entendemos que si lo has sacado de un sitio, lo has puesto en otro... Imaginaos que ese que yo he sacado, está mal. ¿Vale? ¿Vale? Ese está mal. Tiene lo que sea. Este es el número 3. No. No, no, no. Vale. Ya la pasos ya. Dejad un momento. este se me ha caído cojo uno nuevo y ahora cojo uno nuevo este sitio lo pongo aquí como la calibración de este no va a ser el mismo que el del leñazo porque viene de rocán por ejemplo porque el módulo es diferente bueno, lo mismo, sí cada módulo tiene su calibración módulo y la siguiente lo que hace es un fichero con los cuatro que tiene ella entonces yo cojo el bueno porque el malo ya lo he dejado ahí pero el bueno tendrá otro y al contar que le lo hacía módulo yo lo voy a poner como se veía y arriba algo que necesito hacer es que el Lara Seving de explicación de estos cuatro me lea los cuatro módulos porque si no no va a poder hacer que pide que ese fichero que ha creado a veces creaban a veces no queda ningún fichero el que has hecho al salvar calibración y insectos pero eso lo voy a hacer ahora cuando lo ponga no antes no lo vas a hacer antes porque esto ya lleva todo un calibrador vale, vale esto no lo habéis tenido que hacer porque ya cada cabinet tiene calibrados de fábrica ahora yo como uno y lo voy a hacer y lo voy a hacer subiendo eso oye mira la calibración los cuatro que tenga ¿vale? este es un cabinet no es dos módulos es un cabinet el uno es es el dos es es el dos es el cuatro por lo que cada cabinet tiene cuatro ¿cuántos módulos? sí tú me estás diciendo que cada uno de esos es un módulo un módulo un módulo sí, exacto ¿por qué coge el módulo? no dices que el uno uno es un cabinet el uno dos es el segundo ¿no? no, no la mejor es el 50 por 50 solamente ¿pero esto es con qué se corresponde? con el cabinet con los cuatro con esas piezas claro un cabinet a pesar de cuatro después eso es lo que os dije entonces el conjunto vale eso es un uno uno otra pieza será el uno dos no de esta no no de esa sino esta es el uno uno es que es tuya uno sí pero no 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 va a ser esto no vale bien esto esta es cuatro es esto eso no esa es un es un y el uno dos ¿cuál es?